Soy David de CinemasCommerce.com y bueno, el otro día fui a ver la de Lightyear, la película, y bueno, pues es impresionante, ¿no? Esta película basada en el personaje de Toy Story y probablemente pues es igual lo mejor, ¿no? Visualmente de estas películas de animación, ¿no? Que se ha hecho últimamente, es impactante. Entonces me gustaría que nos podríais contar un poco pues vuestro trabajo dentro de la película, ¿no? A ver, sobre todo explicado un poco para los que no tengamos ni idea de los procesos, ¿no? De la animación en 3D y todo lo que trabajéis vosotros. Bueno, antes de nada, gracias por los cumplidos, David. Un placer conocerte. Gracias. Y bueno, si te parece, ¿por qué no comienza Lluís? Que va antes en el proceso que yo. En el pipeline, sí. A ver, una película, como sabes, es un proceso súper colaborativo de distintos departamentos. Entonces empiezo con una visión pequeñita de un director y rápidamente se crean, se intentan hacer diseños y storyboards y tal. Mi especialidad es animar. Soy animador en Pixar. Entonces mi trabajo es intentar, es un poco ser como un actor, es ponerme dentro de los personajes y pensar dónde estaban antes y en la siguiente secuencia qué les pasará. Intentar realizar la visión del director e intentar comunicar pues las emociones y que parezca que están vivos de verdad. Es un trabajo muy chulo, muy gratificante y básicamente pues nos grabamos referencias o intentamos pues simplemente mover como marionetas los personajes y poco a poco vas estilizando y vas haciendo que la animación pues sea más lo que busca el director, que en este caso era muy realista, muy física, pero también cierto punto de poses icónicas y de momentos muy grandes, muy distintos, ¿no? Muy distintivos. ¿Por qué? ¿Con qué personajes has trabajado? He trabajado con la mayoría. Yo trabajé en Vaz, he trabajado un poco con Sox también y con Moe y Easy, que son los dos reclutas, digamos, pues también con esto. Vale, muy bien. Genial. Yo, por ejemplo, como artista de iluminación, digamos que lo que me encargo es en coger todo lo que han hecho todos los dos departamentos, incluido la animación. Tenemos animación, cámara, objeto, set y soy el que me encargo de producir el frame final, lo que tú ves en la pantalla, ¿no? Con toda la información esa en 3D, en un escenario virtual, hago lo mismo que se haría en el cine de imagen real como fotografía, ¿no? Y usando luz, contraste y color, ordeno la imagen de manera compositiva para guiar el ojo del espectador a la información relevante y transmitir las emociones y soportar, bueno, soportar, no, perdón, y apoyar la historia que se está contando en ese momento. Y siempre me ha generado la curiosidad de saber cuánta gente llega a trabajar en una de estas películas. Y si es más que en una película tradicional, digamos, blockbuster, ¿no? De estas de gran presupuesto, ¿o es algo similar? Bueno, lo curioso, ¿no? Es que cualquier película de gran presupuesto de hoy en día tiene un equipo también de gente haciendo cosas por ordenador. Muy raro que hoy en día encuentres una película donde no tengas un equipo de FX, ¿no? Sí, sí. Pero no te sabría decir, la verdad, porque no sé cuánta gente hay en, digamos, que cada película digital puede variar enormemente, ¿no? Pero creo que la media de película, no sé si estamos, corríjame si veo poco, Luis, pero creo que estamos en unos 400, 500 personas. Podría ser, podría ser. En animación solamente creo que éramos como unos 80 animadores trabajando tres segundos a la semana. En iluminación varía, pero he visto de todo entre 30 y 65 personas por película. Pero bueno, ya te digo, es que cada película es un mundo, ¿no? Y más o menos cuánto tiempo se dura desde que se, digamos, aceptan la idea, ¿no? Venga, empezamos ya con la idea hasta que terminan el cine. Mucho, pero es cierto que, o sea, porque en general se dice que el tiempo de producir de una película en Pixar varía entre 5 y 7 años, más o menos. Que parece muchísimo. Y bueno, y es muchísimo, ¿no? Y es muchísimo trabajo. Pero es cierto que los primeros, los primeros 2-3 años se basan más en la idea y en el concepto y en el guión que en lugar de ponerse a hacer 3D con el ordenador, hacer imágenes, eso viene mucho más tarde, ¿no? Y dado que es el proceso más, la parte más clara del proceso, es una cosa que se intenta ralentizar hasta que las cosas están claras. Porque no es un sector barato en el que rehacer cosas. Es preproducción, digamos, esto que dices, Alfonso, y básicamente es el momento donde se descartan ideas, se prueban cosas así más grandes, ¿no? Y finalmente cuando ya está en claro por dónde va la peli, entonces es cuando la producción, poco a poco, pues hay más departamentos que entran en producir y tal. La animación en sí misma, y yo creo que la producción de animación en sí mismos fueron quizás un año o algo así, aproximadamente. Pero esto incluye los momentos donde hay solamente un equipo esqueleto pequeño, ¿no? De animadores que están probando cosas y descubriendo los personajes y probando los personajes que les da el departamento de rigging hasta que, bueno, poco a poco se va escalando y llegas a ser 80 animadores o sí trabajando todos a la vez. Y luego además también, digamos que el departamento, como viene en una parte distinta del proceso de pipeline, pues entran y salen de manera escalonada. Cuando ya empieza a trabajar ya no hay gente de storyboard trabajando o la gente que es modelado empieza a salir de la película, ¿no? Y son otros proyectos. Es un poco muy escalonado. Depende de los regimientos del momento, ¿no? Y como es un poco trabajar en Pixar porque, bueno, al menos pre-pandemia sí que se han visto algunos documentales y tal que era eso como casi una ciudad, ¿no? Mini ciudad ahí, ¿no? No, yo creo que es casi más comparable a un campus universitario pequeñito porque dentro del campus tenemos tres edificios. O sea, si en el fondo no somos tanta gente. Creo que a día de hoy somos 1.200, 1.400 personas. O sea, que es una empresa grande pero que no estamos hablando de un estadio de fútbol, ¿no? De un altar, como comentabas, ¿no? Es un campus pequeñito pero muy mono. Es chulo. Tenemos, aparte de los edificios, tenemos piscina y gimnasio y cafetería y tenemos, en fin, desayunos gratis y este tipo de cosas. La verdad es que nos tratan muy, muy bien porque saben que, en fin, que metemos muchas horas y cada uno intenta dar lo máximo de sí mismo. Es un poco un dream job que dicen aquí, ¿no? Un sueño, un trabajo de estos de sueño que los puedes soñar pero nunca piensas que puedas llegar. Y me podías decir un poco lo que pensasteis o lo que sentisteis, mejor dicho, cuando visteis la primera de Toy Story. La primera película esa que rompió tanto en una película ya en 3D, ¿no? Que barría un poco de lo que era la animación tradicional, ¿no? De a mano, digamos, ¿no? ¿Os acordáis de ese momento? ¿De ver Toy Story por primera vez? Claro, bueno, de hecho, para mí, de hecho, el Toy Story 1 fue un poco el catalizador, ¿no? Que hizo, digamos, ver posible que yo podía trabajar en un sitio como este, ¿no? De juntando la pasión que tenía con el ordenador y los gráficos junto con el cine. Y de repente ver cómo esas dos cosas se ponían en conjunto, digamos, para crear un producto que a mí me pareció espectacular en Toy Story 1 en su día, pues, digamos, que fue lo que hizo tener como objetivo el trabajar aquí. Totalmente. Yo creo que la mayoría de gente que trabajó ahora en Pixar eran niños cuando vieron Toy Story 1 y a todos nos abrió los ojos y nos dio estas ganas de querer trabajar en animación, en pelis de animación. O sea que para todos ha sido impresionante. ¿Habéis podido conocer a Chris Evans? ¿O no pasó por ahí? Sí pasó, creo yo, pero yo no lo conocí en persona. Yo es que no he pisado al estudio en dos años, entonces ha podido pasar por cualquiera. Estuvo en una sesión de dailies de animación. Después de toda la sesión con el director y el director dando notas y tal, al final, mágicamente, apareció Chris Evans en un zoom de estos y fue un momento que todos, wow, nos quedamos un poco frappados. Sí, ¿y qué tal el director? Porque tiene bastantes, ¿no? De bastantes películas y tal, ¿no? Que ha trabajado más tiempo. Bueno, Angus es un animador, empezó como animador en Pixar hace muchos, muchos años ya y es de los mejores animadores que ha tenido en el estudio. Aparte de esto, ha dirigido creo que un par de cortos y ha codirigido una o dos pelis, creo yo, y es muy, muy chulo trabajar con él porque aparte de ser los mejores, tiene un ojo para la animación increíble. Dice, saca dos fotogramas de aquí, ponlo aquí, no sé qué, y es muy meticuloso, es muy quisquilloso también, le gusta que todo sea lo más perfecto posible. aparte de esto, el tío es como una enciclopedia de las pelis geeks, de Star Wars, que si Aliens, que si Blade Runner, hablábamos antes, ¿no? Es una súper enciclopedia y sabe detalles y cosas, cada sesión con él es aprendizaje, es simplemente centra información y para mí ha sido muy chulo. Estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a las revisiones que hacía de nuestro trabajo en eliminación con los frames finales, es cierto que se veía que era muy perfeccionista y muy exigente, lo cual a mí me parece bien, ¿no? Siempre y cuando sea para hacer un producto mejor. Claro que es. Bueno, pues ya nos estamos quedando sin tiempo y nada, ya me despido y bueno, pues ya directo a los Oscars, ¿no? A película. A ver, ya veremos. En todo caso, que busque la peli y que todavía hay mucha gente. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y nada, que tenga mucho éxito la película. A ti un placer. Gracias. Chao. Chao.